Música Pues más o menos ha sido La historia de no acabar sin el partido A ver Adam Sobre Pineda Va a buscar encararlo Se lo saca Adam Le queda a la zurda Le pega ¡Gol! ¡De Tigre! Aparece Jürgen Dab En cara de gol Pineda Sale por la izquierda Le pega un zurdazo cruzado Y Tigre se estaga dentro del Jalisco 1 a 0 Muy, muy diferente Ven en la zona donde él sigue El encargo lo hace hacia adentro Pero consciente de que no están los jugadores Como para poder cumplir con la cobertura Aquí viene el cabezazo Aquí viene el cabezazo El remate ¡Gol! Apareció Jürgen Dab Otra vez en la línea A empujones Hoy los Tigres rugen a como dé lugar 2 por 0 2 por 0 Santiago Puente Pues ya cambia un poquito más el panorama Es producto de un giro de esquina La pelota es a segundo palo Nadie la rosa Pero aparece la palmera Rivas Que ha sido fundamental Desde el primer remate Se ha reencontrado en este primer tiempo Con muchas cosas que hacen ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Giménez! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol de los Tigres! ¡El gol de los Tigres! ¡Gol de Jürgen Dab ¡Mario Castillejo, me parece! ¡Ya lo decías! ¡Te doy el crédito! ¡Me parece! Que este es el fin del Gran Pez Tirando de Israel Con una libertad Y te decía Tigres No es por izquierda Es por derecha de Israel Aquí viene El francés Tiene cerca de él Asobis La pelota atrás Dueña La gente le pide que tire Esférico abierto Vamos a ver la llegada de Tigres ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jürgen Dab ¡Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol! Aunque hoy hay contrastes La alegría del público aquí por la goleada Y la tristeza y el descorazonamiento de Dorados por el descenso El gran acierto contra la agonía de la derrota Las dos caras del deporte El triunfo y el fracaso Pero Tigres está teniendo las facilidades que no había Acá la tocaron y la movieron para Sosa Y Sosa va con este servicio Atención por allá Aparece Dab en el control ¡Recorte! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Jürgen Dab Recibe la pelota Recorta A su marcador y el impacto Olvídense de la potencia que es Extraordinaria, claro Pero la colocación ¡Golazo de Jürgen Dab! ¡Golazo de los Tigres! Vean cómo recibe Cómo libra Fuentes ¡Venga! ¡2-1 marcador! Bueno, es un golazo Les düşünces De los Tigres ¡Golazo de Pumas no son muy rápidos! Bon servicio de Jürgen Dab ¡Golazo de los Tigres! TIGRES, JURGEN DAM CONTROLA CON EL TECHO SOLO, SOLO LE PEGA DE DERENCIA, Y LUEGO CON ESE FESTEJO YA SABEN DE QUIÉN ES EL ORIGINAL, ASÍ JURGEN DAM FESTEJA EL GOL DE TIGRES. PERO NUEVAMENTE LES VUELVEN A GANAR LAS ESPALDAS A LOS DEFENSORES DE PUMAS, ESTE ES UN GRAN SERVICIO, PERO TAMBIÉN LO QUE HACE DAM, HAY QUE DESTACARLO. SI VEMOS LA REPETICIÓN, VIENE EL SERVICIO ATRÁS, QUEDA TOTALMENTE SÚ, PERO VEN COMO TIEMPISTA ANAHUEL GUZMÁN, AHORA Ustedes LO ANALIZARÁN, NO SÉ SI CAMBIÉN. SE PUEDE ACAVAR AQUÍ, SE PUEDE ACAVAR AQUÍ, SE PUEDE ACAVAR AQUÍ, GOL. GOL DE LOS TIGRES. JURGEN DAM FESTEJA EL SEGUNDO, AGARRA AL FINAL NADA MÁS A TOCARLA PARA EMPUJARLA, Y LOS TIGRES ESTÁN GANANDO DOS GOLES A CERRES. TODO LO HACEN BIEN, TODO LO HACEN BIEN, PORQUE VIENE EL CONTRARADO, O SEA, BUENO, AHÍ CON FORTUNA PORQUE SE LA DESÍAN Y PROVOCA ESTO Y QUE LLEGA TOTALMENTE SOLO PERO EL SERVICIO NO QUIERE METERLA, EL VE PERFECTAMENTE, AHORA SÍ QUE LLEGA SU COMPANIERO, AQUÍ LO ESTAMOS VIENDO CÓMO SE DESÍA, SE LLEGA. Y EL CONTRAGOLPE SE PUEDE ARMAR SI LA TOCA EN LARGA, ACÁ VIENE PARA DUEÑAS, DUEÑAS SE VA SOLO CONTRA MELITÓN, DUEÑAS TAMBÉ, PORQUE DECÍAMOS SI TOCAN RÁPIDO SE VA A ARMAR LA FIESTA EN EL ÁREA DE VERACRUZ MUY BIEN. LA TIENE, LA TIENE, LA TIENE, GOL, 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 GOOOOOOOL DE TIGRES, QUÉ COSA TAN HERMOSA EL ESTARIO DE FIESTA, Y TIGRES, TIGRES TIENE DOS, BRAULEO LUNA. AQUÍ ESTAMOS VIENDO POR QUÉ TUCA FERRETI LOS PONE DE INTERIOR, POR LA VELOCIDAD QUE TIENEN, JURGEN SABE LLEGAR AL ÁREA, SABE LLEGAR A SU ZONA TÁCTICA, SABE DEFENDER DENTRO DE TODAS SUS POSIBILIDADES. AQUÍ PARA SALIR CONSTRUYENDO EN EL MEDIO CAMPO EL TRAZO AL FRENTE, VAMOS A VER LA LLEGADA, LA TIENE JURGEN, LA TIENE JURGEN, SACA EL ARQUERO, SIGUE JURGEN, GOL, 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 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LO QUE HACE JURGEN DAM, LA CELEBRA SIN CAMISA LA CRISTIANO RONALDO, NOS DEBE LA MUSCULATURA, PERO NOS REGALó EL GOL, BRAULEO LUNA. BUENO, TIENES TODA LA RAZÓN, AHÍ JURGEN NO SE DEBE HABER QUITADO LA PLAYERA, LE GANA. GIGIÑAK SE VA ANIMANDO, SE LA DAN A GIGIÑAK, GIGIÑAK LA TOCA, ESTÁ DAM LA TIENE, SE ACABÓ EL DISPARA GOL. 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 DE LOS TIGRES. APARECIÓ OTRA VEZ ESE AROMA DE PARIS, TOJANDO LA PELOTA, DOCTOR, PARA JURGEN DÁL. LA DEFINICIÓN TAMBIÉN. Aquí no la tiene, nuevamente Carioca, se prepara para tirar, le cierra en el espacio, cambia el juego, Jürgen así de primera, el globito, ¡gol! 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 ¡Gololazo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Es Damo, es Messi! ¡La resuelve grande! ¡Uno a uno! Este, este es un gol por la educación, este gol por México beneficia con 10 becas para que jóvenes universitarios continúen sus estudios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deporte. Me voy a arriesgar, la quiso meter de centro buscando a Ginac y le salió al segundo palo, vean la intención, yo creo que busca el centro y busca a Ginac o a Ener, creo yo. El disparo de Vargas es muy malo, pero coincido contigo en la cuestión del VAR, creo que importantísimo que pueda entrar al fútbol mexicano, ojalá que para la liguilla ya tengamos al VAR. De acuerdo, y viene otra vez Jürgen Damm a velocidad, ganó la pelota, le pegó, señor Jürgen Damm, ¡gol! ¡Golazo! De Jürgen Damm para los Tigres, se sacó una jugada de la chistera y nos ha regalado un verdadero golazo, Tigres 1, Puebla 0, Salim Chertunin. La acción percibe el movimiento muy inteligente de los dos delanteros, que en el intentar cruzar quedan atorados, ni Vargas ni Valencia pueden cruzar a segundo y primer poste respectivamente, hacen un... ¡Golazo!